Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, El viaje de regreso al alma. Y bueno, pues hoy igual me siento súper feliz, súper afortunada de poder tener a una gran invitada que estoy segura, segura que nos va a traer muchísima información, muchísima sabiduría, muchísima toma de conciencia. Elsa Farrús, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio y por la responsabilidad que eso implica, estar aquí con tu gente y muy agradecida. Aquí resistiendo la lula llena, nos juntamos en un buen día, por cierto. Ya sé, ya sé. Sí, se alineó todo. Elsa, pues te agradezco muchísimo antes de que iniciemos, de verdad, yo en lo personal agradecerte que todo lo que tú comunicas y compartes siempre de una u otra manera hace muchísima resonancia con lo que a mí me está pasando y ha sido una gran guía cada cosa que tú compartes. Entonces, bueno, pues yo te lo agradezco desde mi propio proceso, que tu proceso me ha acompañado y me ha guiado mucho. Y bueno, pues Elsa, hoy vamos a estar hablando de este tema que me parece súper importante y no creo que haya nadie en este momento que lo pueda hablar tan a flor de piel y con tanta sabiduría, con tantas horas vuelo, como digo yo, que es este tema de canalización de uno mismo. ¿Nos podrías contar qué es esto? Mira, cuando era pequeña y empezaba a canalizar, mamá buscó muchos sitios donde no hubiera o me cerraran el canal o me ayudaran, ¿no? Y eran muy pesados. Decían, primero tienes que conocerte, no puedes abrir al espacio. Y yo pensaba, ¿qué agotadores son? No quieren que la gente sepa, no quieren que la gente despierten. Y ahora, 50 años después, me doy cuenta de que quizás no era la forma, pero sí la necesidad tan importante de que uno no puede entrar en el plano de la conciencia sin haberse construido como conciencia. Porque uno no puede entrar con... Imagínate que un bombero entre con miedo al fuego. Una cosa es que entre con mucho respeto y humildad, pero la otra tiene que entrar muy anclado para que no se les borde el incendio. Entonces, cuando nosotros entramos al campo emocional, muchas veces en talleres o en cursos, hay personas que sienten náuseas, que sienten mareo, y dicen, lo estoy haciendo mal. Y digo, no, no, al contrario, porque te da muchísimo miedo la información que estás a punto de abrir. Y esa información no te va a dejar volver al punto que estás, porque es una verdad revelada y te va a cambiar tu forma de relacionarte con alguien o contigo mismo. Es normal que haya esa lucha entre querer saberla y no querer saberla. Pero si no hemos hecho la paz con la llegada del planeta y la paz con la infancia, esa lucha se puede desbordar y puede derivar realmente incluso en patologías psiquiátricas. Tal cual, tal cual. Y una de las cosas que te escuché hace unos días es esta palabra que a mí en un momento se estaba escuchando mucho esta palabra del empoderamiento y sobre todo de lo femenino. Y a mí nunca me gustó esa palabra. O sea, me generaba mucho ruido, me generaba, ay no, como que no me ponía en un buen lugar. Y mis guías me decían, es soberanía. Y ese lugar, esa energía me puso en un lugar completamente diferente. Y yo te oí hace poco hablar de esta palabra. ¿Nos podrías contar un poco más qué significa esto de la soberanía de uno mismo? Bueno, desde el verano pasado me puse mucho a trabajar las últimas grietas que yo me daba cuenta que tenía. Porque la gente idealiza a la persona pública, ¿no? Pero claro, después de este momento histórico que hemos vivido todos de la pandemia y tal, sales al exterior y te das cuenta que aquello que tú colgabas en internet ha generado un mundo que tú no eres consciente que existe, ¿no? Y vas por la calle y la gente te para o te reconoce y no sabes cómo manejar eso. Porque tú sigues teniendo tus heridas y sigues pensando... Yo me acuerdo cuando me miraban, digo, ¿tendré alguna mancha que he hecho mal? Y al ver que me miraban un rato, decía, hola, y decía, eres el safarruz, ¿sabes? Es como que no sabes manejarlo porque no tienes ese chip de artista o de MD. Yo en el mundo del arte necesito como una posesa, pero en el mundo de las canalizaciones siempre tengo mucho respeto a no adelantarme demasiado en lo que la persona necesita, ¿no? Es totalmente otra forma de ser. Y ahí fue donde empecé a ponerme como una cita conmigo misma de una hora a hora y media diaria para llegar a la neutralidad. Era como una necesidad muy importante. También nos pasó con José Luis. Decidimos que este verano íbamos a estar solo para nosotros ordenar, ordenar, ordenar todos los capítulos anteriores a nuestra vida para que, ya que intuíamos que venía una expansión, que no pudiera salir pues una rabia inconsciente o un... Entonces me dijeron, tienes que ser soberana, ocupar tu trono. Y claro, yo pensaba, trono, princesa, ¿de qué me hablan los días, no? Entonces me decían, no, tu lugar, o sea, tu propia línea del tiempo. Cada uno de nosotros tenemos una línea del tiempo que es evolutiva por miles de años y según vamos decidiendo, va caminando hacia unos mundos, unos planos u otros. Incluso me acuerdo una vez un señor que me dijo, no puedes entrar aquí porque se ven tus huellas. Y dije, ¿qué dice este hombre? Y es que decía que detrás de mí se veía como una estela de luz cuando yo había pasado por un cuarto. Y que eso hacía que todo el mundo me machacara. Y tenía razón. Entonces a partir de ahí, cuando entré en un lugar, pedía manto de invisibilidad y ya no tenía peleas con nadie. Entonces, todos esos pequeños trucos son porque realmente somos como bebés con un auto nuevo, un auto nuevo que es la conciencia estelar, que hemos hecho ese salto evolutivo de mirar al universo y decir, guau, a lo mejor no soy de aquí, soy algo más. Pero ahora tenemos que injertarlo a ese plano físico y llegar a esa unidad donde primero tengo que no tener miedo de ti, que estás delante de mí, no tener miedo de ser vulnerable, y no sentirme ni superior ni inferior. Porque entonces ya estoy jugando a roles de personalidades que... Esa es la teoría, ¿vale? Lo voy a ir a la tormentita sola y no sale otro paquete nuevo. No veremos, ya veremos. A lo mejor no es que te pillé con siete o ocho trabajados. Ay, ya sé. Pues sí, una de las cosas que busco en lo particular, o ese es el llamado que yo sentí al crear este espacio y sostenerlo, era justo quitarle este mito a la espiritualidad. ¿No? Esta cosa así inaccesible y quién sabe dónde y que nada tiene que ver con lo humano. Y por otro lado, el podernos adueñar cada uno de nuestro camino espiritual, ¿no? Cada uno ser viajeros dentro de nuestro propio camino. Y la intención de este espacio es ir presentando diferentes viajeros, ¿no? Y que cada viajero nos cuente su viaje y que de ese viaje nosotros nos podamos inspirar, pero para ser el propio. Y este es uno de los retos que yo en lo personal veo, en mi caso obviamente primero que nada, pero también que lo veo muy generalizado, ¿no? Que hemos transitado tantos caminos, o hemos probado a lo mejor un poquito de tanto, ¿no? Que el yoga, que el chamanismo, que tal y tal y tal, y las constelaciones y un poquito de todo, y ya hicimos un revuelto de mil cosas, pero todo esto solo nos ha desconectado de nosotros mismos. Entonces... Porque a mí me recuerda un poquito, ahora que dices tú eso, yo me acuerdo de mi mamá que cuando iba al doctor y le decía lo que había que hacer, cambiaba de doctor. Iba a doctor, que le descubría que era lo mismo que eran sus depresiones, cambiaba de doctor. Así hago la cartilla por no aceptar lo que había. O sea, entonces yo no sé cuántos especialistas vimos para que todos le dieran el mismo diagnóstico. Pues lo que hemos hecho un poquito con este despertar espiritual, que también ha sido un business muy importante, es que hemos hecho, voy a ser de chamán, y cuando he visto mi sombra, me largo. Me voy a los registros acásicos que dicen que los ángeles son muy dulces, que me cuenten algo. Y cuando te dicen, tienes que ir a ordenar, me voy a otra cosa. Y hemos dejado muchas aperturas abiertas, que cuando ha caído realmente la frecuencia de veracidad, la frecuencia de... O sea, primero recorrimos esa conciencia cristal, que era tomar en cuenta de los impactos emocionales de nuestro cuerpo y depurarlos. Y eso es lo que dejamos a medias. Y ahora, cuando entró el chorretón de energía para que recuerdes quién eres, está chocando con todas las partes de mí que no he querido mirar. Y es ahí donde nos hemos sentido defraudados por el camino espiritual, pero es que no es un camino espiritual religioso, es un camino del espíritu. Los incas tienen un término muy bello que al ser humano le llamaban alpaca masca. Es decir, barro con luz divina que camina por el planeta. Que es un término muy especial, porque realmente el ser humano, de golpe, tiene un sombra, un aliento divino, vive su vida, se va a ese aliento divino y vuelve a ser orgánico. Entonces, no nos damos cuenta del privilegio que es estar vivo. Y cuando hemos ido a por el espíritu, hemos ido para huir del dolor de estar vivo. Pero es que lo mismo que me hace llorar ante la pérdida de un hijo, también me hace llorar de emoción cuando veo un alba o un anochecer. Que es la sensibilidad. Que evidentemente, durante miles de años, ha habido que taponarla bien para sobrevivir en la densidad. Pero ahora realmente, si le tuviéramos que poner un nombre, yo eso de camino espiritual no se lo pondría. Yo le pondría camino hacia ti mismo. Para recuperar todas las partes que tú mismo has bloqueado durante siglos para sobrevivir. Y en esta vida que nacimos con más conciencia todavía y más sensibilidad, aún taponamos más. Yo veo a muchas personas en cursos, en talleres y antes de consulta. Y yo ahora, mi percepción de cómo nos construimos ha cambiado mucho. Porque casi todo lo construimos de cero a nueve meses en el vientre de mamá. Es increíble las decisiones que toma el bebé ahí dentro. De ser una carga para la familia, de absorber lo que el otro no puede. Yo voy a salvar a mi mamá, yo voy a salvar a mi mamá. Y eso es lo que nos saca de nuestra línea de vida y nos pone en un camino paralelo donde nunca podemos estar en ese estado natural de dicha porque estamos jugando cien roles que son el nuestro. Tal cual. Tal cual. ¿Y qué haces tú normalmente para ir haciendo toda esta recapitulación y esta reintegración de tu propio camino? ¿Tú qué nos recomendarías? Yo agarro la encita de la oreja y a veces la subo al despacho de la directora. Yo realmente no suelo hacer aperturas a otro plano y casi nunca bajo registros ni nada porque suelen ser los seres de luz que bajan y me dan la información. Entonces, hago muy poca disciplina de abrir. Lo que sí hago es mucha disciplina de enraizarme. Porque he hecho en Facebook una tontería de lo difícil que había sido poner frega platos porque yo me giraba y lo veía en todo dorado y no veía la puerta hacia el patio. A mí lo que más me interesa es estar en el suelo para no marearme, para no encontrarme mal. Entonces, yo además me encanta mucho dormir por la mañana, cosa que la sociedad actual no nos permite tanto. Entonces, lo que suelo hacer es poner el despertador como media hora antes de cuando me tengo que levantar y pongo otro despertador a la hora. Ese ratito ya me parece que le gané al día quedándome en la cama. Y ahí es donde ya me pongo en la cámara de luz, o sea, paso un rayo de luz por los chakras que venga de la madre tierra, que pase por todos, que me envuelva. Y ahí suelo llamar en primer lugar a mi niña interior con nombre y apellido y preguntarle cómo estamos hoy. Si estamos en guerra, si estamos descubriendo algo del pasado, si necesita algo de mí. Si necesita algo de mí, pues ya le dedico esa media hora y a lo mejor una parte del día. y si solo tiene algo que decir, entonces llamo a mi yo superior y le digo, bueno, hoy, ¿de qué va el día? No significa ver el futuro, para nada, sino ¿a qué debo estar atenta? ¿Cuál es el aprendizaje? Y preparo mi día, eso es lo que suelo hacer. Entonces, después procuro llevar, como me doy cuenta que cuanto más canalizo es cuando pinto. Me doy cuenta después porque ahora está de moda el arte canalizado, pero yo, cuando tenía que llegar a todo, me daba miedo de equivocarme o me sentía muy responsable de la energía que puse en casa de alguien. Entonces pedía al yo superior de la persona que me dijera qué colores necesitaba esa casa, como una especie de pensuía lo bestial. Entonces, cuando me pongo a pintar, pues siempre pido que guíen mis manos, que me haga sentir. Y si yo canturreo mientras pinto, no hay problema. Pero si noto que estoy pintando por oficio, porque hay que acabar el encargo o tal, ahí suelto de pintar y me pongo a trabajar con, o sea, con mi yo superior o con mi junta kármica, cuál es la emoción que está taponando la creatividad. O sea, mi búsqueda siempre es estar enraizada y estar en armonizadas los cuerpos para poder ofrecer paz. Y una vez, me acuerdo que estaba pintando un hada para una bebé y todo el mundo, ¡qué preciosa! porque tengo oficio, pasan muchos años pintando, y yo me la miré y dije, yo no le puedo dar esto a esta niña, porque esa hada en los ojos yo veía toda la tristeza de mis últimos diez años y la rompí y casi todo a mi alrededor le había un ataque de, ¿pero qué has hecho? Y digo, porque nadie tiene por qué tener eso en su casa, porque es un portal. Hemos de pensar que los colores, lo que ponemos en casa, los minerales, son puertas vibracionales. Entonces, yo solo, como antes o dos o tres días antes de una luna llena o de un portal geométrico o de cifras, pues siempre voy pidiendo un repaso a mi cuerpo, al elemental de mi cuerpo, a mis células, que si están bien, si están tóxicas, porque una cosa son todas las modas que hay sobre alimentación y la otra es lo que necesitas compensar tú para la energía que está entrando. Yo por ejemplo me encuentro que días que hay mucha energía, a veces he necesitado algo de carne para bajar al suelo y días que estoy muy tranquila pues puedo pasar solo con fruta. Entonces, intento ordenar lo que me pide el cuerpo. Me dice, no, esta tarde necesito descansar y al principio me resistía porque socialmente tenemos como la culpa por estar sentados sin hacer nada o leyendo un libro. Pero he entendido que necesito un estadio de descanso para recibir el nuevo mensaje. Y eso no somos muy conscientes. El ritmo del siglo XX y XXI nos ha apartado mucho del ritmo sagrado del divino femenino. Tanto para hombres como para mujeres. O sea, los espacios de no acción son los que preparan para el siguiente paso. Y nosotros no seguimos. Seguimos con la luz artificial imprimiendo mientras comemos, corremos, seguimos. El niño, no sé qué. No hay un espacio sagrado de sentarnos a la mesa y reír. Por eso no hay gozo y por esa tanta ira. Porque estamos en un bucle de estrés constante. Pero no por lo que nos impongan, sino por ir en contra del ciclo natural. Dormimos las horas igual en verano que en invierno. Comemos las mismas frutas todo el año cuando no las necesitamos. O sea, el perder los ciclos naturales nos ha disociado mucho del propio corazón también. Qué lindo. Sí. Y acabas de decir algo que me encantaría escuchar. Tu sentir y tu experiencia. Porque al igual que tú, pues he tenido yo la gran responsabilidad porque mucha gente a veces lo ve como un privilegio, pero resueno contigo que es una gran responsabilidad el poder recibir estos mensajes y que te pidan que los compartas. Y mucha gente quiere como accesar a esto como si fuera como un show más, como una capa más del ego que te dé cierto lugar o que te dé cierta importancia. Y muchas veces pues es todo lo contrario. O sea, no que no sea un privilegio, sino pasado esta habilidad o esta posibilidad a través del ego puede ser súper autodestructivo. Entonces, ¿qué le podrías decir tú? Ay, perdón. Que te corté. No, que lo primero que hay que entender cuenta que lo dijo usted todo muy bien. Es una habilidad y la tenemos todos. Pero se despierta el día que tú empiezas a ordenarte en la paz interna. No se puede forzar. Porque si se fuerza con sustancias o se fuerza con hipnosis o se fuerza con cosas, puede romperse. Había una película en los 90 que era muy bonita que se llamaba Jóvenes y Brujas de cuatro nenas que encuentran en un libro. Pasó así en el año 97 y había una que era realmente de linaje y se había muerto su mamá, no tenía autoestima, no tenía nada y las otras la usaban y empezaron lo típico con 15, 16 años con un libro sagrado a invocar y se hicieron a superpotentes del cole y la otra la que no tenía autoestima decía esto no lo veo bien, esto no lo veo correcto y al final el desenlace es que tres acaban el psiquiátrico y a la otra que la intentan matar las amiguitas para que no detenga sus hechizos es la que puede autosanarse cuando le clavan un cristal y puede remontar su vida. Entonces, lo que hemos de entender es que la energía es un potenciador de ti y no es un don sino que eres tú multiplicado por cada vez más energía. Si no te gusta lo que tú eres vas a explotar por los aires y normalmente no nos gusta. Tenemos que ir remontando cada dos por tres y limpiando porque siempre tenemos mejor visión de lo que somos desde que realmente lo que somos. Nos parece que estamos mejor de lo que hay. Sí, sí, sí. Tal cual esto que acabas de decir. Pues esto quererlo usar solo para lo de afuera o solo para los otros como si se volviera una profesión y como decíamos todo esto se ha hecho como un negocio pero mucho es esta responsabilidad nuevamente de poder canalizar el proceso para ti y poder canalizar tu propio proceso. Una de las cosas que hemos hablado también a lo largo de los episodios es este concepto o esta posibilidad de nuestro propio destino lo que se llama por ahí misión de vida que tampoco me encanta la palabra pero más como destino como llamado y cómo es posible que nosotros podamos encontrar porque yo escucho a mucha gente y mucha gente me pregunta es que cómo sé cuál es mi misión cómo sé cuál es mi misión desde el lugar en el que estoy hoy es difícil darle respuesta a eso si no sabemos de entrada como dices quiénes somos y qué es lo que yo necesito en este momento entonces por eso me encanta los tres mágicos la misión de vida el cómo materializar la llama gemela son los tres que quieren ya el certificado intentando el botón y sale solo entonces la gente no ve los 100 años que estuvo en Berlín en la cueva o los 50 años que yo estoy estudiando para entender algo que el botón mágico y que todo eso se materialice ya entonces realmente la misión de vida nadie la sabe nadie la sabe hasta que no termina su vida entonces se encuentra el propósito porque vamos haciendo muchas cosas y a los 40 o 50 cobra forma yo sé me pongo el ejemplo Agatha Christie la gente la conoce por las novelas pero Agatha Christie era arqueóloga en el siglo XIX y su papá para que no protestara la mandó a Egipto para que no mareara y en una excavación de una amiga dice por la barrera o algo y que esté contenta y luego que vuelva y se case y como no la dejaban ejercer y era una mujer muy inteligente pues mataron a alguien y otro de Londres le dijo tu hija no está allí que me diga lo que hay y pongo una crónica en el periódico y como lo escribió también le propuso escribir cosas de Egipto y lo que fue escribiendo le fue dando dinero hasta que se compró sus propios derechos de excavación con las novelas entonces ¿cuál era el propósito de Agatha Christie? ¿ser novelista o lo que llegó a descubrir que está en el Museo Británico? o sea rechazamos mucho la gente al menos a mí no es ustedes allá en México pero acá no te rechazan mucho es que yo no quiero ser abogado bueno vamos a ver yo pinto y restauro cosas y aparte canalizo tengo mi mundo físico con mis titulaciones y mis años de trabajo y aparte mi mundo angélico y soy puente entre ambos ¿cuándo soy puente? a los 50 y pico a los 20 en algún concurso o en alguna exposición pero lo que estoy haciendo ahora no lo puedo hacer en el 97 ni en el 2000 ni en el 2012 entonces hay muchos médicos cirujanos abogados que están en un mundo muy duro que se está desestructurando pero están ahí como semilla de lo nuevo y tienen incluso en cuerpos de seguridad hay gente que está canalizando con su yo superior y lo está aplicando en la manera que puede en ir transformando su trabajo diario y eso es lo que la gente nos hemos traído como al camino espiritual los juicios del camino clásico yo no he visto que un ángel desprecia a nadie no he visto nunca que que no yo tuve un conflicto con una amiga porque vino una persona a pedir una moneda y me dijo es que es para beber le estás potenciando el vicio dije no es una enfermedad y si no bebe robará a alguien hasta que toque fondo y vaya a buscarlo no porque yo no acepto eso y al final le dije cariño tú tienes un papá alcohólico que no has ordenado yo tengo un papá alcohólico que acabó en comatílico y lo pude sacar de ahí y si lo tengo ordenado y hay una velocidad de conciencia hay unos tiempos en lo que la persona pasa de la destrucción al amarse y yo tengo que acompañarle en cada uno de esos estadios no puedo despreciarle porque está en el estadio uno porque a lo mejor yo me creo estupenda pero cuando me mires desde Alción yo estoy en el estadio menos tres de lo que tenía que venir a hacer entonces ese juicio humano porque es totalmente nuestro es judío cristiano y por ende pues está en América y en otros países es una cosa que no se entiende en la neutralidad o sea si a mí me molesta lo que tengo al lado es porque no me he trabajado yo tenía un profe me acuerdo en los años 80 que me decía sanador sánate a ti mismo o sea cuando alguien venía ay porque le he hecho reiki a mi cuñada decía no sanador sánate a ti mismo y si tu vecinita te pide que le duele la espalda ponle las manos porque es una posición de soberbia de creer que sé lo que necesita el otro y al menos yo no sé tú seguro que te ocurre lo mismo que cuanto más vieja me hago más me doy cuenta que no me entero de nada por mucho que los guías me hablan o sea alguien me explica ay pues yo quiero una sesión porque mi hermano se encuentra mal y no sé qué y a mí su ser de luz me está diciendo no quiere controlar a la madre que tal que cual que cual que cual y la niña anterior y yo quiero que me vea me cuide o sea aun viendo todo el show me doy cuenta que tampoco sé lo que lo que viene a pedirme porque no lo sabe ni la otra persona entonces yo he decidido ya hace unos años enseñar a la gente a canalizar por sí mismo a sí mismo bueno pues la gente se me rebota porque no quiero darles una sesión digo no una sesión es para un caso de salud para un caso de salud de voy a quirófano el lunes vamos a ver de qué me hablas de tu amor pero lo demás es cruzar tu sombra y es ahí donde creces y es ahí donde te transformas y por eso se llama vida porque vinimos a vivirla yo no puedo pedir a los ángeles que me den el propósito de vida o sea la estación final del tren y me pierdo todo el paisaje y las sesiones que hago por el camino porque lo que me enriquece es cada parada de ese tren no es llegar a París es el camino que hice eso es lo que nos ha desbaratado un poco esta conciencia espiritual del año 2000 que si con el colgante de no sé qué arcangélico el piedrono de no sé cuántos el spray de la no sé qué vale el agua florida te va a limpiar el espacio pero si tú sigues odiando a tu jefe el lunes o no te atreves a decir que estás enamorado o que ya no estás enamorado o tienes miedo a tu padre que yo me encuentro gente casada que aún tiene miedo a su papá y a su mamá ya puedes poner 500 carros de agua florida que ese astral que intuye es tuyo exactamente y mucho también esta a lo mejor esta como energía colectiva o este pensamiento colectivo de que esta misión de vida o que esta palabra ascensión porque estamos como rodeados de palabras que se han romantizado mucho es como que ok vamos a llegar ahí ya llegamos y ya se acabó estamos en el cielo el trabajo se acabó misión cumplida y esto aquí se acaba pero entonces siempre estamos pero porque no leyeron no leyeron la letra chiquita del contrato en los libros de Lisbeth Proppett de Connie Méndez de los antiguos metafísicos del 800 ponía que la ascensión planetaria era del 12 al 26 o sea que aún no hemos llegado al 26 en el que en el planeta se colocaba y nos daba como 200 años para integrar la luz de su nueva posición es decir que la ascensión planetaria no la vean ni nuestros hijos quizá nuestros nietos y nosotros no pensamos que venían los extraterrestres en 2012 apretaban un botón y esto era Disneylandia no la quinta dimensión es lo que eres tú por dentro sí la quinta dimensión justo tuve tuve la oportunidad también de tener en este podcast a mí yo fiel no sé si lo lo conoces y hablábamos mucho también de esta de esta quinta dimensión que justo es es esto o sea que no es este momento ni este lugar afuera en donde ya todo va a ser este de color rosa y estas ideas que tenemos de ángeles volando por todos lados sino más bien esta idea de no esta idea esta posibilidad nuevamente de que ya no haya tanta separación no de que hay más unidad que hay más congruencia con nosotros mismos y en ese sentido cómo ves tú o cómo has experimentado tú y nos puedes ayudar a verlo en nuestro propio proceso esta separación tan a veces se siente tan abismal con nosotros mismos no estamos como tú decías estamos con tantos roles con tantas caras con tantas máscaras tantas voces que se nuestra voz y nuestra esencia se quedó enterrada no se quedó ahí abajo entonces cómo realmente ir ya lo dijiste un poco pero cómo poder ir quitando esa barrera abismal entre nosotros mismos claro lo que me comentabas ahora que decías tú esa quinta dimensión es la percepción de esos angelitos y todo color rosa y puede ser que lo sea y podría serlo incluso dentro de un segundo pero está todo de color rosa en mi interior no la mayoría de las personas que representa además es muy divertido es que llevo 40 años trabajándome y ahora no me funciona nada y dices ok ¿cuánto fue la última vez que llamaste a tu padre? no, yo con mi padre no me hablo ¿tienes hijos? sí, pero con mis hijos no me hablo porque no me entienden o sea la separación está en nosotros hay seres galácticos en cuerpo humano que detestan ser humanos hay gente que odia a la tierra por su densidad y yo siempre digo lo mismo oye que esta persona esté llena de odio por sus emociones no culpes a la madre tierra que ya me nace cada día y pone su mejor voluntad y los árboles están radiantes con los móviles que sacan las fotos de calor unos auras unos rayos de colores cuando el suelo se atraviesa no me culpes a la tierra el planeta no es inferior ni es denso es el hábito a la queja nosotros dicen que originalmente tenemos dos genéticas la involutiva y la evolutiva y esa quinta dimensión de color rosa será el día que todo el mundo confíe y sostenga la evolutiva es decir ese camino de reconocerme a mí de saber que soy absolutamente único y diferente a todo el mundo pero que esa individualidad es lo que me hace unirme a todos los demás para crecer juntos mientras haya desprecio mental haya juicio sobre mí mismo o sobre los demás olvídense la tierra claro que está en quinta dimensión todo el mundo está en quinta dimensión menos yo y todos nos descubrimos juzgando porque a veces no sale o sea a mí a mí muchas veces Madre María de pequeña me daba bronca que de onda a mí ya está este plástico estás juzgando vale pues bajas tú y la aguanta la gente tiene esta ay el cita vos que tenés a Madre María detrás a mí yo tengo Madre María detrás yo tengo Madre María encima como no a mí no me suena me permiten mi libre alberdío pero me enseñan la consecuencia en 0,1 entonces a más consciente más complicado yo he hecho broma una cocina normal o una cocina consciente la depuradora lo del batido de hierba tienes 200 cacharros ahí que limpiar antes cogeas una tortilla y está más tranquilidad entonces no podemos llegar a esa conciencia solar de humildad que tanto anhelamos porque la estamos usando como una huida del dolor y del reto de vida el camino de vida es lo que aprendiste después de caminar toda tu vida el propósito de tu vida para qué sirvió igual tú venías a una cosa y descubriste la penicilina y le sirvió la comida para otra cosa pero realmente el reto de vida es cruzar el dolor soltar el drama y reconocerte dentro de esas decisiones y atreverte a ser tú mismo ese es el gran reto de la ascensión y cuando ya eres tú mismo podrás alinearte con el corazón de la tierra con el de un cuarzo con el de un árbol o con el universal si no o bien el árbol viene a consolarte y a darte un mensaje pero tú no estás vibrando con el árbol hubo un instante de apertura de conciencia para que comprendas que hay algo más pero tú luego eso que te dijo el árbol tienes que desarrollarlo si no lo desarrollas aumenta la ira pasiva y los retos se acumulan la tubería a la casa el coche no sé qué se va acumulando todo porque no estás dando el paso uno que es expresar lo que siento y expresarlo al exterior a ti mismo reconocerlo y luego compartirlo qué lindo qué lindo y qué qué trabajo porque además una de las cosas que también yo he recibido es o sea por un lado este llamado que todos tenemos a lo mejor muy puro de hacer un servicio a esta tierra de poder nosotros con nuestra presencia aquí ayudar a que la tierra esté mejor igual todos los demás pero mucho también como esto como tú muy bien decías se ha vuelto una evasión de nuestro propio camino estamos muy pendientes en que todos los demás estén muy bien y nos ponemos sobre los hombros los problemas y la sanación de todo mundo y nos descuidamos de nosotros yo creo que para muchos de los que hemos estado en esto pues fue como una súper sacudida este tema de decir no primero tú hemos tenido que reconectar por completo todos los cables internos y de todo lo de afuera traerlo hacia adentro y ya bien llenitos de nosotros mismos pues ahora sí ponernos al servicio de lo que esta vida quiera pasar a través de nosotros pero siento que el servicio es que aceptes amar y tener un hogar por amor porque ninguna de tus ancestras se casó por amor sino que fue vendida lo puedes volver a decir vuelve a decir que era un modo solo que dijiste nosotros venimos de linajes donde las mamás eran pactos tanto si les gustaba como si no en el mejor de los casos pactos de territorio y de aumento de imposición luego en el supuesto siglo XIX y XX ellas elegían pero elegían para qué para huir de un padre a otro que le diera más posición o más supuesta libertad no elegían su gran amor entonces ahora que ha habido al menos aquí yo me acuerdo en los años 70 cuando vino el divorcio en España las mamás te decían no te cases se moderna usa los hombres bueno yo tengo un montón de amigas con 50 años tristes enfadadas porque no se han permitido amar a alguien por fidelidad a ese mandato maternal y si se le ha atrevido les han machacado en casa porque eres una burra como yo todavía atada a este hombre como yo con tu padre perdón la agresividad pero es que es en ese sentido entonces igual la religión de un ser para todo su linaje y para medio ciudad de Barcelona es decir bueno me apetece estar con esta persona y voy a intentarlo porque eso no lo hizo nadie en 500 años detrás de ella o de él o sea las grandes misiones las más grandes suelen ser las más silenciosas no las que hacen ruido y hay muchos miembros en las familias que tomando pequeñas decisiones están rompiendo el tejido familiar una tras otra o sea estoy estudiando piano pues no sé por qué seis meses pero lo dejo bueno pues había un tío abuelo que tenía que ser en esta población y no pudo dejarlo y tú no sabes por qué lo has hecho y lo has hecho para eso y esos seis meses han devuelto un hila de ADN de alegría a toda la familia entonces entramos siempre con el por qué a los registros a las constelaciones a la canalización ¿no? ¿por qué me sucede eso? yo entonces ya estuve en una clase de filosofía y les oía y a mí me fue muy bien porque yo fui porque quería entender una cosa y cogí ocho conceptos y ya me compraron un libro y los oía y decía realmente yo soy extraterrestre o sea hablan en tercera persona de lo que estamos sintiendo en vez de decir yo me caí yo tengo miedo yo tengo hambre eso en psiquiatría es una disociación pero como son filósofos no pues esto según fulano de tal el siglo tal es tal pero según ¿y para ti qué es? no yo no me puedo pronunciar porque yo soy estudiante de filosofía ah entonces vivir en primera persona ya es un reto de vida y atreverte a ser coherente con el corazón es toda una misión de vida y además no intentar interferir en la vida de otro sanando lo que no te ha pedido a mí a mí me pasa que a veces he hecho algún vídeo pues soy humana puedo tener anginas puedo estar ojerosa como todo el mundo y estoy en el comedor y me noto así como una cosa aquí otra cosa por aquí y digo ¿qué pasa? te hice sanación te la pedí ¿no? o sea déjame mis anginas porque tienen un mensaje que es mi niña interior muy enfadada porque está atravesando una cosa que no le gusta y quiero escuchar mi enfado no seas más espiritual o menos espiritual por ir a esas conciencias involutivas de culpa miedo rabia y negación de la realidad es que tengo que ir para ordenarlas si las tapo si las sano colectivamente sanación colectiva y todos ahí recibiendo la luz divina estupendo y luego me voy al semáforo y que te zurzan ya estoy maldiciendo que me han sanado no me han sanado nada lo único que he hecho es ir tres minutos a un lugar donde se ha generado una corriente de amor por el facilitador que me daba la oportunidad de tomar conciencia pero luego mi hábito ha pesado más que la oportunidad que tenía entonces ¿yo puedo ir a que me sane en algo? sí pero si luego no hago los cambios pertinentes de por qué se originó eso el camino va a estar ahí dos veces más fuerte porque ya es la segunda vez que me han más talento y sobre todo este concepto de la sanación que es ir con alguien que te remueva lo que no te gusta tú te quedas ahí sentadito o acostado y la vida sigue igual más bien como esta sanación realmente como esta toma de conciencia lo que acabas de decir de este ejemplo de las anginas me encantó porque estamos como muy acostumbrados a luego luego querer tapar ¿no? lo que está mal lo que está fuera de esta de esta personalidad creada en donde siempre estamos bien y algo que yo honro muchísimo y te agradezco de veras porque cuando yo te empecé a escuchar empecé a sentir esta como este peso que se me quitó encima de decir es que exacto o sea es esta esta naturalidad esta honestidad esta congruencia con la que con la que tú comunicas siempre lo que comunicas este para mí fue súper revelador y fue como sobre todo como muy liberador de decir es que exacto eso es lo que yo estaba sintiendo y al verte a ti y escucharte a ti fue como es exacto ¿no? porque hemos también como crecido en esta sociedad en donde el maestro es perfecto el que tiene el mensaje no se equivoca y es absolutamente todo lo contrario ¿no? todos estamos en este camino caminándolo cada quien a su ritmo yo quizá he tenido me siento muy mimada por el cosmos pese a toda mi biografía como cada uno tiene la suya pero recuerdo que la primera vez que me llevaron a hacer un curso parecido a un reiki ¿vale? ellos lo llamaban Kido fue el año 81 o así tenía 11 o 12 años a un lugar a escondidas con un montón de señores de muchos países señores de 50 60 años donde había mujer tibetano que nos dio una especie de reiki consideraron que si me daban algo para trabajar yo acabaría menos agotada de las misiones y fue pisar aquello y empecé a llorar pero a llorar una cosa que empecé a llorar a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde aún lloraba era un llanto que me salía de dentro y había aquel monje pobre hombre y yo me daba una vergüenza había un brasileño me acordaré mientras me iba un señor guapísimo con ojos azules un brasileño espectacular de 5 metros de alto me decía pues niña no llores más no llores más ven pequeño estaba el hombre desconsolado y el lama con el traductor le dijo no eran budistas eran lamas de medicina y dijo ella está llorando porque por primera vez está con los suyos lleva muchos años de separación dice cuando agote el llanto la iniciaré y claro yo con 12 años no lo entendía pero lo entendí después o sea ese señor sabía que el llanto lo tenía que vaciar entonces yo tengo que vaciar lo que soy luego por temas de familia y de muchas cosas pues me me ocurrió que que se fue como que no me daba tiempo a ser sofisticada o sea yo tenía que llegar al final de mes cuidar a mi madre enferma poner los cuadros llegar al museo pasar la nómina no me daba no me daba tiempo lo que había era que ya 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 se ha hecho hace poco en Londres cuando presenté el libro estaba sentada y fui con dos amigas se fueron a dormir y a mí me gusta mucho viajar sola estoy muy acostumbrada a viajar sola entonces claro cuando voy en grupo no es lo mismo porque no vas a conocer lo que hay sigues con la conversación que te traes desde tu país ellas se fueron a dormir y dije ay que bien y me senté en un bar y una periodista me reconoció pero era una señora amiga de otra periodista de Estados Unidos y justo me habían propuesto la exposición de Nueva York y pensé me quedé así como una sensación también de ganas de llorar dije yo no sé cuando las dos Elsa se han encontrado es decir había la que su obsesión era llegar a todo para que no se desbordara más y había otra Elsa que fue haciendo cosas les pongo en un bar me presento a un concurso voy a no sé qué lo pongo en un museo me voy con el carro de la compra vuelvo en los cuadros no vuelvo nunca más recojo el dinero sigo y de golpe las dos se unieron y ahora pues estoy vendiendo en Nueva York y estoy sentada en España pero realmente no sé cómo lo quiero porque mi conciencia era de que no se desborde nada más arreglar 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 entonces quizá es eso lo que la gente ve en la naturalidad pero es que yo sigo siendo la misma o sea ya que tengo la calización de hace 10 minutos mientras ponía a los platos porque a mí me enseñaron mucho y eso lo agradezco mucho al doctor Cohen que era un psiquiatra cabalista que me cogió de pequeña que me decía cuando creas que sólo tiene importancia el mundo místico habrás perdido la humanidad y me decía no eres especial por hablar con un ángel es el ángel que viene a hablar contigo para que te obtenes y eso me quedó como muy es más como una sensación de como dices tú de responsabilidad ¿no? tengo que estar impecable tengo que estar bien yo lo digo muchas veces cuando uno va a hacer un taller de algo o yo a lo mejor estoy en casa yo tengo que ir al baño o siento que me trato de echar después baja una súper canalización es que como que tienes que estar hasta higiénicamente impecable para que esa energía baje por ti y esto que acabas de decir también lo quiero retomar porque pues muchas veces tenemos esta idea de que este camino espiritual o como queramos ponerle cada quien este el nombre que resuene con lo que nosotros creamos pero sobre todo es como como todo ya va a ser perfecto ¿no? y me encanta esto que dices del caos ¿no? porque este luego de repente yo comparto algunas meditaciones y yo justo ¿no? este con mi pareja digo si supieran en medio de que grabé esta meditación ¿no? entre que acuesto niño hago la cena echo ropa a la lavadora me siento hago la meditación regreso o sea como que parece que ya cuando llegamos acá todo lo demás va a parar ¿no? y al contrario es ir como navegando este la humanidad y la divinidad y todo se va a ir tejiendo ¿no? y todo se va tejiendo en lo mismo pero sobre todo esto que acabas de decir al final que no es una escapada de lo humano ¿no? es lo más humanos que podamos ser ¿no? y ahí está el aprendizaje yo cuando veo sobre todo en la zona de Bristol y Somerset esas mujeres así como medio hadas que van y cantan a la luna y tal y me las miren y digo ¿cuándo seré yo así de femenina? porque realmente tienen un plano de feminidad que yo no he alcanzado ¿no? y entonces me acuerdo un día que me dijo Juan Jim y me dice nunca pero es una guerra ritual tú no eres eso entonces claro dice esas señoras tienen 70 años los nietos ya campan libres y tienen tiempo de irse a cantarle el sol y a la luna el día veintitanto dice pero tú no estás ni en la edad ni en el momento tú viniste con otro contrato de vida ¿no? entonces yo veo que además les hacen esas fotos angelicales con un cuarzo así y mi marido me la hace corriendo para pasar otra cosa y yo solo la soltina entonces es lo mío es lo mío la parte esa del selfie espiritual no es mío y además como yo tengo la nariz rota y respiro por la boca si alguien me quiere encuadrar como tarda mucho salgo con cara y decir yo acabo que me estoy ahogando yo realmente no sé viene como cantiflas a ser el antihéroe no se me da al más que lo no se me da sí, sí, sí digo es que es la verdad es que había que me voy a aceptar el 0,1 de autoestima ahora no me lo hacen como dicen ustedes ya me costó mucho conseguirlo pues sí pero creo que es súper valioso esto que estás compartiendo y aunque obviamente da mucha risa pero es que es absolutamente la verdad y yo creo que es bien liberador y yo estoy segura que muchos de los que nos están viendo dicen claro o sea no tengo que ser nada más que no sea yo no, eso es como que no tengo que pretender ser nada no tengo que hacer nada más que ser plenamente yo y el otro día te escuché también hablar de algo que me gustaría que también antes de que se nos acabe el tiempo nos compartas de este pacto que hicimos con nosotros mismos porque muchas veces creemos que estamos rindiéndole cuentas a alguien más que esto va a ser algo que vamos a tener que entregar las cuentas de lo que hicimos y que es alguien más supervisando y checando como decimos acá que tú lo estés haciendo bien pero en realidad es nosotros con nosotros mismos es que tener conciencia es muy triste porque sufres por todo tú antes si vas a tirar la basura ahora separas el plástico del papel son muchas más horas y además te quedas ahí que tienes la bolsa equivocada te quedas ahí compungido porque sabes que son miles de años a que eso se te grade entonces a mayor conciencia mayor responsabilidad yo creo que o lo que yo veo que estoy cambiando es que me hago más consciente de la frecuencia he puesto más el foco en la frecuencia y la vibración que en la luz o la conciencia porque al fin y al cabo lo que lo que llegas cuando llegas a un espacio eres tú y si ya has estresado en Madrid me pasó mandaron los libros en vez de mandarlos al hotel a mi casa y yo subí con dos maletas con doscientos libros España para arriba solo me faltaba el pollo para aparecer aquellos del siglo anterior que iban con todas las maletas y cuando llegué la gente a donde era la firma vino con tanta ilusión que vino una hora antes y yo con las maletas me había caído por la escalera y llegué sangrando toda la rodilla y dije hola buenas tardes digo esta también es el zafarrón digo así voy a abrir colocaré las cosas pedir alcohol y luego nos vemos porque es que no hay de otra es que no puedes hacer otra cosa porque ¿qué hago? hago ver que no veo las treinta personas que están en la puerta en la puerta que tengo que cruzar o sea gastamos muy poco ecológico es una mexicana que admiro mucho que es Angélica Olvera dice es que gastamos tanta energía tanta energía para ocultar lo que es evidente que somos muy poco ecológicos y yo siempre me quedo con esa frase de ella entonces a mayor conciencia mayor responsabilidad de ti mismo y yo creo que al menos ahora me di cuenta quizá por el periodo que he pasado con las amenazas y todo eso que yo no le había puesto tiempo al autocuidado precisamente porque yo llegara a todo me había descuidado de mí misma el sentido de comer de pie correr para arriba para abajo un día como a las doce uno a las siete de la tarde el otro a las cuatro y llega un punto de agotamiento que la Elsa canal funcionaba muy bien pero la Elsa física se desmayaba por la calle porque había perdido las horas de dormir todo entonces ahí fue una toma de conciencia de decir sí he tirado muchas cosas adelante porque tengo mucha energía pero no puedo vivir de energía tengo que vivir en mi vehículo físico que es quien me da la oportunidad de bajar esa energía y ese es yo creo que el mayor giro para mí tomar conciencia de qué frecuencia estoy dando yo no se trata de estar delgado o gordo lila o verde soltero o casado o enfadado o alegre sino de ser franco de cómo me encuentro hoy porque al fin y al cabo esa es mi carta de presentación al mundo y el primer mundo es mi hogar y si yo no tengo un buen día y voy a contestar desde la ira voy a arrepentirme mucho yo siempre digo escribe lo que ibas a decir léelo al día siguiente y date cuenta desde donde contestábamos ¿no? entonces no pasa nada por decirle a tu pareja o a tu hijo estoy muy enojada necesito un par de horas te amo lo suficiente como para no soltarte lo que ahora mismo el diario te estrangularía ¿no? entonces si a eso le añadimos toda la gente me dice es que tus mensajes y yo digo no, no son mis mensajes los mensajes son frecuencias de otros seres que ya han pasado por la maestría del corazón lo que ocurre que a medida de muchos años de escribirlos te vas puliendo o te vas trabajando a ti mismo y vas tomando conciencia de ti mismo y vas transformándote pero lo que yo escribo no es mi conciencia es una conciencia mucho más coherente consigo misma y yo soy la telefonista del cosmos pero no son mis palabras y eso es importante que la gente me entienda sí, porque podemos podemos confundir al mensaje con el mensajero y no necesariamente es igual bueno el mensajero no tiene un buen día pues no el mensajero no puede no tenerlo así es pues bueno quiero aprovechar este momentito para hacer unos minutos de meditación me encantaría que nos pudieras acompañar entonces bueno pues les voy a pedir que cierren sus ojos muy bien y con tus ojos cerrados vete dando la oportunidad de crear un espacio de silencio no se trata de querer callar la mente o de querer apurar nada simplemente ve permitiendo que todo vaya tomando su lugar ve trayendo tu atención y tu conciencia hacia tus pies hacia tus piernas todo tu tronco tus manos tus brazos siente y percibe toda tu columna tu cara tu cabeza respirando lento sin prisa y ve permitiendo que a través de tu exhalación lo que ya no tenga espacio lo que ya no tenga que estar en tu mundo interior pueda irse liberando y con tu intención y con tu intención permite sostenerte a ti mismo en este espacio permitiendo que tu cuerpo sienta como paras como puede empezarse a relajar sostienes 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 este espacio también para tu mente sin tratarla de parar en seco simplemente permite que este espacio pueda tu mente ir también calmando sostienes espacio para tu corazón y si en este momento necesita liberar alguna emoción permitimos que así sea empiezo a ser consciente de la vida que corre a través de mí empiezo a sentir y hacerme consciente de la bendición y el regalo que es estar aquí en todo lo que significa vivir la vida en la que estoy hoy en todo lo que significa vivir la vida en la que estoy hoy empiezo a sentir esa energía de vida que recorre las partes de mí que hoy están desconectados de esa vida de esa frecuencia y nuevamente sostén espacio para que esta frecuencia de vida vaya hacia donde tenga que ir en ti o la trates de controlar simplemente sostén espacio sostén tu presencia imagina o siente que esta energía de vida pasa a través de tus pies la energía de la madre tierra e imagina toda su vida pasar a través de ti la fuerza de sus volcanes la pureza de sus aguas la estabilidad de su tierra la transmutación de su fuego sigue sosteniendo espacio y ábrete a recibir a través de tu coronilla recibimos vida el universo de la fuente divina y recibimos sabiduría claridad conexión unidad voy sintiendo como estas dos fuerzas estas dos energías se van entrelazando a la altura de mi corazón llevo toda mi conciencia a ese espacio de mi corazón permitiéndome recibir y sobre todo permitiéndome recordar quien soy me siento conectada a todas las formas de vida pero sobre todo conmigo misma y y desde este lugar tomo soberanía de quien soy en esta tierra tomo con responsabilidad con amor con conciencia mi presencia en esta tierra y ahora siente y percibe como a través de tu corazón la energía tu propia energía esa chispa divina que solo puede brillar a través de ti empieza a expandirse y cubre todo lo que eres y siente como tu luz propia se expande se libera de esos lugares escondidos en donde la tenías y me permito estar aquí mostrando esta luz y permite que esta luz se quede en la expansión en donde se sienta cómodo y seguro para ti sin que lo pongas simplemente donde se sienta bien estable para ti y sin desconectarme de esa luz de esa presencia de esa conciencia de esa conexión con la madre tierra con el gran espíritu con la fuente divina voy regresando de a poquito nuevamente al lugar en el que estoy al momento presente en el que estoy y damos gracias por la vida por la energía recibida y cuando esté bien para ti puedes ir abriendo tus ojos muchas gracias elza gracias de verdad de todo corazón y pues si pudieras decirnos unas palabras finales para cerrar este episodio eso suena muy fuerte yo sé solo este episodio pues que seamos cariñosos con nosotros mismos que estamos aprendiendo a manejar la conciencia que es algo muy nuevo que manejamos en un nivel así de densidad que habrá días que las cosas se sincronizan para bien y otras para aprender y que no nos castigamos por ello es que soy una burla no seamos amables porque un niño puede tener el potencial de un arquitecto porque se le den bien los números pero tiene que pasar unos años hasta que lo sea y cuando aprendamos a manejar esta conciencia cristalina diamantina solar todo esto que se está abriendo igual nos faltan unas cuantas encarnaciones así que cada vez que escuchemos ritmos del cuerpo y que nos atrevamos a parar a ser vulnerables a recuperar las emociones el sentir y el irlo incorporando en una reeducación que a veces en las familias pues bueno aquella santa que hacía todas las comidas ahora dice que no cocina y es como un shock y siempre hay un periodo de reeducación social cuando uno hace un pequeño cambio en su vida y estamos en muchos cambios de mucha gente es como una olla en evolución entonces quizá que no nos tomemos tan el drama pecho cada vez no somos solo las víctimas simplemente pasamos por ahí pues así es pues te abrazamos desde acá muchas muchas gracias por tu presencia en este episodio y por todo lo que nos compartes de tu propio viaje y pues les mando un fuerte abrazo a todos los que vieron este episodio en vivo o lo vieron grabado después y bueno pues nos conectamos muy pronto en un siguiente episodio de este podcast gracias Elsa abrazos con mucho cariño gracias a ti de corazón por toda la ayuda gracias gracias